En el avance final de la telenovela nadie como tú Claudio le hace la vida imposible a Teresa Eso en los últimos capítulos con el final de esta telenovela para la próxima semana Exigiéndole que se olvide de sus hijos y que se quede a las malas con él Y me deja con dudas cómo se resolverá eso con Claudio De otra parte realizando la boda de Abel y Jimena en la hacienda con Romina merodeando Y además Hugo también con la sed de venganza Pero con muchas dudas de cómo será el desenlace para Tristán Que ahora sabe que ese hijo de Romina sí es de él Pero sin saber lo que acaba de pasar Romina La otra duda es de cómo Salvador y Jimena se llevan bien Resuelven cosas para ellos y para los demás Pero con la promesa de matrimonio para Abel Entonces tendremos una nueva revelación para Abel o Jimena Va a terminar rechazándolo al final Todo esto déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!